Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en una partida de Herobrine Chamber Y la TNT, no, ya valí, ya valí No, bueno, valimos todos Vamos a ver si lo, no, espérate Trae sus lentecitos y ahora si pudo, eh, miren Uno ya está hasta arriba y no, no sube Ya subió, perdimos, vamos a la naranjado Les apuesto que no va a llegar, eh, no va a llegar, no va a llegar Ja, 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 ja Blanco, blanco Vamos rápido, salta, salta, ya no va a llegar, ya, ya, ya no va a llegar Jejeje, te caí, te caí, te cayó Graftea un Sensor solar, vamos a graftear esta cosa Que recuerdo que se hace así Así, eso Un, este, un solarcito Aquí está chicos Bueno que esto se tarda en un montón Esta todavía ni lo he hecho, eh, le vamos a ver el vidrio Spliff, spliff Vámonos, 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 yo no quiero que me tiren Vamos a tirar esta, está ausente, ay, ya, miren Ese, ya se cayó Ese bloque de tierra está abajo, ay, no, me tiraron A ver, ¿dónde está el bloque de tierra? Ya lo tiraron también Ah, miren, el típico esteve que, miren Y no lo tira Ah, no, es que era O'Brien Ja, 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 no lo puedo creer Esa, esa vieja la, la había tirado primero La había pegado a él Y no lo tiró Y este nada más volteó Diciendo, ¿qué onda? Me estás tirando Y ya le dio nada más un palazo Y la tiro Eh, madera Es esta Creo Ahí está Sí, sí, sí era No, la primera vez que la tiro Vean este esteve está como muy raro Ahorita lo van a ver ¿Quién es barba? A ver, traiga el vela rasuradora, chicos Pase el vela rasuradora El presto barba El presto barba Eh, de nuevo eso No, no Au Todos nos fuimos, eh Vamos a ver si logramos No, no, no Espérate, espérate, espérate Que no me den, que no me den Que no me den Ahí está Bien, equipo ¿Qué color soy? No sé ni qué color era el equipo Eh, no No llegué, creo No llegué Ay, a ver Tú si llegaste Le dio aquí, miren Vamos a ver Láncenlas Este le dio aquí Ese ni Salta la lava Aquel güey le dio ahí En el pantalón del Herobrine En la camisita Ahí, miren Ahí donde tiene el bulto No, no, no No malpinten, chicos No malpinten A ver, vamos a atacar a esta Ay, no Ya me voy a atacar a mí Bien, bien Muere, muere Vamos a atacar a este Oh, este ve Ah, muere Ahí está, lo matamos Bien, bien Nada más queda esta Uh Muy bien, muy bien Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Eh, me buqué No, me mataron Nada más quedan esos dos Pero me eché como a cinco Ahí está Somos equipo azul Esta vez y vi, chicos Esta vez y vi Perfecto Queda el rojo El rojo, miren Camper, camper Por donde quieras Ah, ¿tú me vas a pegar? No, miren A mí no me pegan Nada más como que dicen Hola, chepo Hola Y pues mueren Miren, así Oh, un creeper Bien Vamos con esta Que nada más se queda aquí Parada diciendo Hola, me vas a matar No No, espérate, espérate Me voy a matar Ah, como me trata este trato Cabrona Como me trata este trato Vámonos, vámonos, vámonos Ay, me mataron ¿En serio? Subo ¿Quién fue, chicos? Creo que fue esta rubia Esta, no, esa no Esa se quedaba parada Esta, esta Pelos rosados Órale, vas pa' abajo Ándele Pelos rosados Ah, esa me ¿Tú me quieres tirar? ¿Avionera? ¿Avionera? Avionera Maldita No, maldita avionera Piloto, che Pilota Es una pilota Es que véanle los gogles O será una natacionadera Una natacionadera Serán esas que nadan No, ¿quién va a nadar Con lentes de sol, eh? Ay, no Pensé que era Subo A ver No, no, espérate, espérate Vamos a tirarnos Ya se cayó Te caí, te caí, te caí Ay, no te caíste Ay, ya se cayó Se cayó el solito Miren, aquel, aquel Ya está haciendo la táctica De quedarse campeando Pero no tan rápido No tan rápido Ah, verdad, verdad Corriste Porque sabías Que te ibas a morir, cabrón Te cayó esa vieja A ver, vamos a atacar El, el, el Head of Right No, no Ah, vas a morir Sí, lo tiré Lo tiré No, de nuevo No Ahí está No, pues ya A ver Mejor me mato Otra vez la blanca Otra vez la blanca Ahí está Muy bien, muy bien Somos gallina Somos gallina Todos nos caímos Menos la, la de El pelo rosa Miren El pelo rosado Bien, otra vez Super paintball No, esto no es super paintball Es paintball con un palo O una asada A ver Ay, ay, no Ahí está Bien, ganamos Salta la lava Esto es el más fácil Es el más difícil de hacerlo Recuerdo que una vez A ver, a ver ¿Qué, qué, qué, qué Miren, 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 miren Les digo pues, chicos A ver, vamos a atacar aquella Eh, no Vales Órale, vas para abajo Tú también Nadie ganó Salta el color Este Morado No sé qué color sea Sí es morado, ¿no? Es color Barney Ay, no llegaste Y azul Ay, qué difícil Que si cayó Estuviera muy divertido La verdad, eh Otra vez esta A ver Ahí está No lo van a atalar No lo van a atalar No lo van a atalar Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Uh, no Ya, ya la atalar No lo van a atalar Hijo de su Pero tal vez uno de esos No la ataló A ver El color Este Rosado Ya no van a llegar muchos Ya no llegan Les dije Les dije Ay, qué difícil De nuevo De nuevo Uh Uh Que si me caigo Muy bien, muy bien Bien, palazos Palazos Con esta Vamos a tirar esta Ya que si no me voy a ganar En puntos A ver Vas pa' abajo, niña Vas pa' abajo Tírala, tírala, tírala Órale Eso, está bien Está bien Ahora, ¿con quién? Pon el Este, con este Órale Vas pa' abajo, vas pa' abajo Súper golpe Súper mega golpecito Ay, que no te tiró Súper, súper golpecito Súper golpezote No De nuevo Miren, es que el súper golpezote No sirve Ay, no En serio que lo dejé ahí tirado Vamos rápido Che Llega, llega Llega, ya no Llega, ya no Llega Ay, sí llegó, eh ¿Sí vieron? Ay, qué difícil De nuevo Ah, me caigo No me caigo Es imposible Pero con esta, no Esta va a tirar Me va a querer tirar En el sí, pues ¿Ya vieron? Ya vieron Voy a ir contra aquella Porque ella me la debe A ver, vamos Chepo, vamos Vamos, dale un palazo Bien, bien, bien Esperen, chicos Que necesito concentración Si no Órale, vas pa' abajo Ah, no Espérate, espérate El problema es con ella No contigo Así que tranquilo, nene Tranquilo Órale Ah, te caes, te caes Un golpe más Denle, un golpe más Denle, un golpe más Ahí está Se cayó Se cayó Gallinas, gallinas Gua, 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 gua Gua, gua, gua Eh, sí, sí, sí De nuevo No, llego Ahí está, bien Otra vez contra la pelirroja Órale Órale ¿Cómo te llamas? Ariana Grande Ay, no, ya Ya, chicos Ya Órale Vas pa' abajo Tú Eh, tú, rosada Te pones al brinco Te pones al brinco Tranquila, rosadita Es patricio Órale Muy bien, chicos Pues gané la partida Me rebosé a Ariana Grande Ahí está a la izquierda Ariana Grande A su izquierda Bueno Espero que le ya se fue Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De HeroMineChamber Ya saben, si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye